Que estaba narrando con Julio César Chávez y Julio César Chávez estaba diciendo que el campeonato mundial ahorita no vale para nada, pues que ahí vean al travieso, todo tronco, él dijo, no, todo tronco, pero ahí tiene cinco campeonatos, bueno, también tiene cinco, ¿cuántos tienen el travieso? Este, pues reconocidos, reconocidos, creo que no son cinco, pero él se nombra pentacampo mundial, hay que alabar eso. Que hace poquito estuvo con él, ¿no? Sí, 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 lo que pasa es que el travieso y yo somos amigos desde niños, él y yo trabajamos juntos de paqueteros en la ley, si no sé si sepas, y desde ahí empezamos a forjar una amistad, mi papá lo hizo boxeador, mi papá fue el que lo apodó travieso por su manera de ser, y bueno, es infinidad de historias que tenemos él y yo, entonces de repente uno crece y pues agarra distintos caminos y al final de cuentas uno dice tantas tonterías en el camino que de repente no sabe ni lo que dice. Sí, pues el travieso le ha contestado, prefiero tenerlo bien y estar saludable, quedármelo metido en todo por una amistad. Exactamente, entonces ya se mete en Isaac, pues la verdad, yo respeto la opinión de cada uno, pero pues hay que ver también que uno también tiene hijos y uno, Dios quiera, ¿verdad? Que siempre sigan por el camino del bien, pero pues uno nunca sabe, la verdad, este, el travieso ya se disculpó con Julio, hizo bien en disculparse con él, más no sé si Julio lo haya perdonado. Sí, sí. De corazón, pero bueno, el caso es que uno pues es humano y se equivoca, ¿verdad? O sea, hay que reconocer que, que pues, la regó el travieso. Sí. Ni modo. Y en ese sentido, o sea, el comentario Julio César Chávez, ¿qué opina acerca de eso, del campeonato mundial, del valor que tiene? Pues mira, este, ha cambiado mucho el boxeo a nivel mundial. Por ejemplo, yo cuando, cuando fui campeón mundial, yo, yo peleé con alrededor de, de 10 retadores oficiales mandatorios, las que me mandaban a la organización, de las que fui campeón, a defender el título con esas personas, con ese boxeador, porque ya tiene tiempo. O sea, aquí se hace una clasificación del 1 al 10. Bueno, antes era el 1 al 10, ahora es el 1 al 15. Pero tenía que pelear con puro clasificado mundial, porque uno podía pelear con Juan del Diablo que vive allá en el Guido, fulano, y así. Y este, y ya. Porque le están aposando más dinero, ella tiene dinero, y pues ella se va a hacer la pelea. O sea, no, antes era de, que por obligación tienes que pelear con él. Oye, ¿sabes qué? Si te llegaba, y necesitas que quiera pelear contigo, este, el Canelo, por si. Ah, pues entonces dile que se espera para la siguiente pelea, porque la que tenga es mandatoria. Entonces, antes era así. Y ahora, pues ahora no es tanto, ahora es más el atractivo monetario, el que llama más la atención, el que mueve los títulos. Ahora, por ejemplo, este, pues, un claro ejemplo te voy a dar. O sea, si Canelo Álvarez no fuera campeón del mundo, él iba a generar el mismo ingreso, o quizá más. Sí. Entonces, él ya no necesita de los títulos, pues. Entonces, ahora cualquiera puede pelear con un campeonato mundial. Y te digo cualquiera, porque ahora sí es cierto que Canelo ya unificó y todo, pero... ¿A quién le ganó a otros campeones, verdad? Y esos campeones, ¿a quién le habían ganado? Realmente no sabemos la calidad que tenían los otros campeones, entonces... Sí, mucha crítica que le hacen es que le ponían a gente, pues, no tan apta para ponerse... O sea, para pelearle bien. Bueno, aquí más bien es más el interés monetario, como te digo, pues. Pero bueno, se ha cambiado mucho el boxeo, tanto para mal como para bien. ¿Y cómo lo vi en la última pelea? ¿La vio? ¿Aquí en la Canelo? En la Canelo. Sí, sí lo vi, este... Pues a lo mejor yo tengo una opinión, una opinión muy diferente a la que vieron los demás. Por ejemplo, ¿la viste tú? No, no, no me tocó. ¿La viste? Ok. ¿Y qué comentario has escuchado? Pues que ahora sí estuvo más reñida la pelea. Hubo mucha polémica por lo que pasó en la rueda de prensa, que insultó a su mamá y que sabe qué. O sea, se hizo mucho barullo en ese sentido. Y también que él le había prometido a su hija haber ganado y que fue al panteón y así. Pero en realidad no... Solo vi que el mundo celebró, pues. Que el mundo celebró que ahora sí al Canelo le pusieron a alguien de la talla. Y que, pues, ganó. Bueno, pues sí, yo vi una pelea que a Canelo se le complicó y nos queda muy claro, al menos a nosotros que estamos en este deporte, que se le indigestan los rivales que bucean mucho, que se mueven mucho arriba del ring, que son habilidosos para quitarse golpes y para golpearlo. Pero lo que sí no me queda muy claro es por qué a la hora de pelear contra el Canelo los golpes no tienen tan fuertes. O sea, hay muchas interrogantes sobre la pelea de Canelo, sobre la carrera más bien de él. No son solamente las peleas. Pero de que ha mejorado el Canelo, ha mejorado mucho. Sí, el que hace los comentarios en el Vox a nivel nacional, bueno, uno de ellos tiene un programa, pues, que también es comentarista de deportes. Tiene un programa y, pues, están platicando entre ellos y él decía, oye, al Canelo yo nunca le vi el potencial que le vi al hijo de Julio César Chávez. Sin embargo, ahorita, pues, ya vimos cómo cambiaron los papeles y el Canelo es el Canelo y ha sabido ponerse a la altura. Sí, sí, claro. Mira, es un tema muy largo el que te podíamos platicar de la carrera de Canelo. Sí. Que nos iba a faltar tiempo para darte a conocer, bueno, lo que yo pienso, ¿no? De la carrera de él. Pero es una carrera muy buena. Es la mejor carrera, la carrera mejor llevada por mucho tiempo para un boxeador. Tanto boxísticamente como económicamente hablando. Entonces, es una carrera. No, me queda claro que económico. Sí, exactamente. Va a ser, va a ser, Canelo sí va a dejar, va a dejar nombre aquí en el boxeo mexicano y mundial. Pero lo que sí me queda claro es que muchos lo quieren hacer, o quieren hacer esa polémica de que va a ser el mejor mexicano. Por encima de Julio César Chávez y yo sí, la verdad, lo veo muy difícil para que. ¿Por qué? Porque es diferente, pues, la manera de, para empezar, este, el ángel que tiene Julio César Chávez. Ganaje que tiene el carisma, es un carisma natural. Este, el enfrento, pues, bueno, para empezar, llegó 89 y cero. Entonces, o sea, 89 peleadas, ganadas, cero perdidas. Entonces, el Canelo, este, pelea número menos de 40, ya había perdido. Entonces, para empezar, por ese lado, ya va de ganar de Julio, ¿no? Este, y pues, obviamente, en lo económico, pues, ni hablar, ¿verdad? En eso sí, el Canelo se lo lleva de calle. Pero sí, la calidad de oponentes que, que enfrentó Julio César Chávez es muchísimo de mejor calidad que los que ha enfrentado Canelo. Y también yo creo que en el boxeo se lo puede ver. Es como, no sé si vea el fútbol. A mí me tocó enamorarme del fútbol viendo a Ronaldinho en el Barcelona. O sea, yo creo que es un buen ejemplo del ver que, aunque tú no sepas nada del deporte, algo destaca. Igual lo mismo pasó con Michael Jordan. Mucha gente ni sabía que era el básquetbol y veía a Michael Jordan. Yo ni sabía que había algo distinto a lo que lo demás era. Son, 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 son deportistas que hacen la diferencia en un deporte. Puedes ver tú, como tú dices, básquetbol, pero dices, ay, ¿quién está? Este, no, pues ahora LeBron James. Sí. Ah, no, fue mejor Jordan. Para muchos fue mejor Jordan. Para otros pocos es mejor LeBron James. O Kobe también. O Kobe Bryant, sí, también. Pero, pues, la verdad, en el básquetbol, pues, para mí ha sido mejor este Michael Jordan. O sea, en el boxeo mexicano, para mi José Chávez, en el fútbol mundial, yo creo que pudiéramos decir que tanto Pele como Maradona pudieron haber sido los cantantes del fútbol. Y así, exactamente, puedo dar un ejemplo de, de, de cada, de cada rama deportiva y, pues, hay un, hay un, este, un mejor apete en cada uno. Pero también viene el hecho de que esas personas fueron precursoras en el deporte. O sea, no precursoras en el sentido de pionero, sino precursoras de que ellos fueron los primeros en destacar de cierto modo. Y ahora se les ve a ellos con ese, con ese vínculo afectivo de que ellos fueron los primeros y fueron más grandes y exponenciaban al deporte. Que a lo mejor, y si los pones en una competencia más actual, pues, no, no sabríamos cómo responder. Lo que pasa es que siempre, siempre va a haber comparaciones toda la vida. Este, ya, así sea, el año dos mil noventa, también van a decir, este, no, pero ahorita está fulano de tal, pero antes había uno que se llamaba Jordan o Chávez o Maradona, pero no sé. Sí. Que siempre van a hacer estas comparaciones y, y pues, eso nunca se va a terminar. ¿Y a ti con quién te comparabas o no te comparabas con la gente? No, a mí me comparaba mucho con, con Superman. No, 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 pues, obviamente sí decía que, por ejemplo, mi peso, que, o de los pesos chicos, que estaba, este, pues, me podrían haber comparado con Ricardo López, que fue campeón del invicto peso paja. Yo no era de su división, pero sí tenía, si éramos de los pesos chicos, pues, este, o con otros boxeadores también que eran de mi peso. Más bien, me comparaban con el mismo boxeo de, 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 nacional, pero que fueron campeones mundiales. Entonces, a mí me consideraban, en un momento, el mejor, el mejor campeón mundial mexicano que había en ese momento. Este, y pues, así, o sea, más que nada, conmigo no había comparaciones. Más bien, me, me, me ponían, este, como un estandarte. Pues, ¿quién es el mejor ahorita? Sí, en el momento. En el momento, exactamente. Porque, por ejemplo, ahora, con Canelo es diferente, porque, dice Canelo, ah, no, pues, es que en ese peso no le gana a nadie a Canelo. Pues, sí, es cierto, pero antes había un... Sí. Con otro boxeador que le hubiera ganado a Canelo. Por decir, ¿quién? No, porque Churri Leon, o no, pues, que, este, Tommy Harrison, o, este, Roberto Durán. En fin, hay muchas, muchas comparaciones que te podría decir de nombres que a lo mejor no los conoces, pero sí son peleadores muy grandes, pues, muy fuertes en todos los aspectos. ¡Gracias!